Bueno, en la situación que estamos viviendo en la Villa Cristóbal Colón, con la inseguridad, es una situación bastante, se puede decir difícil, porque ya no se puede ni siquiera salir de las casas, porque nos esperan el AMPA común en las afueras de las calles de la organización Cristóbal Colón, una organización que era caracterizada por la tranquilidad. Ahora, en los últimos meses hemos visto que realmente hemos sido azotados por la inseguridad, tanto afuera como adentro de las casas, inclusive tengo entendido que hubo unas señoras que le quitaron hasta los zapatos, hubo uno que fue hasta apoyado con un arma blanca, entonces hemos vivido, hemos estado preocupados. En mi calle específicamente, en estos días, fueron víctimas unas vecinas, pero dentro de sus casas, se meten dentro de sus casas y viven unas horas de secuestro y una angustia que se está viviendo en la Villa Cristóbal Colón. En la situación que se vivió ante una vecina, la policía se apersonó por el llamado que se le hizo, pero no fue por una vigilancia permanente. El llamado mío y el llamado, me imagino que común de los vecinos, es que es a la parte de seguridad, que hagan monitoreo cada cierto tiempo y para el funcionamiento normal de los vecinos. ¿Ahí está una casilla policial? Ahí está una casilla policial, hay veces que consiguen los policías y hay veces no. Entonces el llamado es que por favor los policías que se encuentran en la casilla, o las pocas horas que están en la casilla, que por favor hagan un monitoreo, hagan una vigilancia, hagan un recorrido por toda la unidadación, específicamente en la última calle que está pegada del cerro, de la quinta etapa, que generalmente los vecinos de ahí son azotados de secuestro y hasta de atraco.